¡Hey! ¡Venga Ramo B! Esta pista de favor, esta ruta de los brazos En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos Esta pista de favor, esta búsqueda de los brazos En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos Con una determinación, en fin de cañar te damos En la cámara es por fuerte, queremos a Vega Ramón ¡En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos! En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos Un amor incautable que va su pueblo siempre luchando Defensos de los sombreros, es un dolorico entregado ¡En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos! ¡En la cámara que le pongo, esta te gusta y oscamos! También he venido el 30, el 15, el que se vean soldados ¡Luis regalando! ¡Luis regalando! ¡Luis regalando! ¡Juntos! ¡Que viva Luis Arroyo! ¡Cuatro años más! ¡Y que viva el próximo gobernador de Puerto Rico! ¡Alejandro García Padilla! Antes que nada, yo quiero pedir un aplauso para una persona que nos honró con su compañía que en la tarde y la noche de hoy nos honra con su compañía que le ha servido bien a Puerto Rico, que ayudó a Guajuana desde las posiciones que ocupó y que está demostrando la solidez, la unidad, la voluntad y el triunfo popular ¡Aníbal Azabáuja! La comunidad popular está unida con un objetivo en mente rescatar a Puerto Rico y darle a un gobernador y una legislatura amiga ¡A Luis Arroyo Chiquet! Le han quitado millones de dólares al alcalde Lo han perseguido como a tantos otros en esta administración Pero ustedes han visto que con los legisladores que van en camino con Nadal Power, con la Juan Luis con quien va a los dos mil pasos de la bola con gente que va a trabajar y a poner a Puerto Rico primero ¡Vamos a darle a Luis! La Cámara y el Senado ¿Quién necesita para de verdad hacer la obra, para hacer el desvío, para hacer la infraestructura que necesita Guajuana? ¿Quién quiere darle a mi amigo en fortaleza a Luis Arroyo? ¿Quién quiere darle a mi amigo en la Cámara y el senado a Luis Arroyo? Pues hay que votar ¡Incello! Por el partido popular que tenemos una contienda bien importante, no solo para Luis, sino para la Cámara misma de representantes. Nuestra papeleta está llena de hombres y mujeres extraordinarios en la Cámara. Pero, escúchame bien, si hay una contienda que ejemplifica el contraste la comparación entre lo que son ellos y lo que somos nosotros, esa es la contienda de Reñar y Llega contra el actual instrumento. Aquí tenemos un servidor público de carrera, un fiscal, un abogado preparado, una persona que yo conozco desde mi niñez, porque nos criamos juntos como hermanos. Y yo les digo, hay que ayudarles fuertemente. Y yo pido un voto íntegro por la papeleta legislativa del Partido Popular en Aguagüena, que es un voto por el próximo representante de este distrito, el querido amigo René Arrillaga. ¡Vamos a ayudarlos! ¡Aquí está el contraste! ¡Duro! ¡Trabajar duro en estos mes y medio que quedan! Y si lo hacemos, la ola de la gente arropará el capitolio, la fortaleza y crecerá aún más aquí en Aguagüena con Luis Arroyo. Y podremos crear los empleos que tú quieres, devolverle la paz a nuestras calles y trabajar con un gran alcalde para seguir hacia adelante el trabajo de Aguagüena. ¡Eso se logra votando íntegro por el Partido Popular! ¡Que vivan ustedes! ¡Que viva Alejandro Dancio Padilla! ¡Que viva Viva Lacevedo! ¡Y que viva nuestro alcalde de Aguagüena, Luis Arroyo Chiqués! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, buen placer! ¡Fuera el aplauso! ¡Adiós, agarrión! 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 ¡